Enamed, bienvenido a Google. Millones de gracias por venir a Talks at Google. Para nosotros es un proyecto muy especial y desde luego es un honor y una suerte tenerte hoy aquí con nosotros para que nos cuentes. Voy a presentar a Enamed, para el que no conozca. Es un deportista y atleta paraolímpico, español, Gran Canario, vamos a puntuar. Es orador, es coach motivacional, tanto a nivel individual como de equipos e incluso de empresarios. Entonces, bueno, Enamed, cuéntanos un poco, porque los orígenes de tu historia son un poco particulares. Con ocho años, como tú dices, ganaste la ceguera. Entonces, cuéntanos, para empezar esta historia, pues cómo viviste ese momento que se te pasa por la cabeza y luego cómo consigues salir de ese momento, ¿no? Bueno, primero, buenas tardes a todos y el honor es mío. O sea, nunca pensé que iba a escuchar aquello de bienvenido a Google. Esto para mí es una, no sé si decirlo, entrevista o conferencia bastante especial, porque para mí Google ha representado muchísimas cosas. Ya os las contaré a lo largo de la entrevista, imagino. Pero, bueno, y luego os lo cuento. En base a lo que tú has preguntado, que yo tenía una enfermedad que es glaucoma. Y esta enfermedad lo que hace es que tengas una alta presión o muy baja presión en el ojo. Entonces, si hay alta presión, el ojo te explota. Y si hay baja presión, pues se desinfla como un globo. Y eso provocaba un peligro de desprendimiento de retina. Entonces, claro, no podía hacer movimientos bruscos, no podía saltar, no podía jugar. Y los médicos le dijeron a mis padres, oigan, tengan cuidado con este niño, que no se mueva demasiado, porque se queda ciego. Entonces, si alguno tenéis hijos, sabéis que un niño no se queda quieto más de dos minutos. Es imposible. Y así fue. Pues un día corriendo por mi casa, mi madre me echa la bronca. Y cuando me tumbo y paso, pues cinco segundos nada más, vuelvo a abrir los ojos, levanto la cabeza y ya no veía nada. Entonces, ocurrió justo en un momento en el que no había una operación para recolocar la retina. Esta llegó un poco después. Así que, a partir de ahí, pues empezaron muchísimos cambios en mi vida. ¿Y cómo consigues? Porque imagino que eso sería un momento bastante duro. Tenías ocho años, en un momento dado dejas de ver, ¿qué te hizo cambiar el chip? Bueno, al principio no lo cambias. Al principio lo cambias, pero para el otro sentido. Porque los primeros años me mandaron a un colegio internado de la ONCE, donde éramos todos ciegos o deficientes visuales, que nosotros les llamamos tuertos. Y, hombre, te lo puedes permitir. Y no somos políticamente correctos. Entonces, claro, ahí vives una infancia normal. De hecho, el tuerto se intenta aprovechar de lo poco que ve, pero se juntaban siempre cuatro ciegos y le caneaban, ¿sabes? Que es que era el pan nuestro cada día. Seguía montando en bicicleta, fue donde aprendí a nadar. Y, claro, cuando salgo de este colegio a los 13 años y voy a un instituto normal con otros estudiantes que veían perfectamente, de repente, me di cuenta de que yo tenía una diferencia con respecto a la sociedad. De que, en realidad, no eras normal, sino que, por ser ciego, no puedes hacer lo mismo que los demás. O ese era el mensaje continuo que recibía. En gimnasia, siéntate y haz los deberes. Pues, si es que no los hago ni en casa. ¿Cómo quiere que los haga aquí? Y, entonces, claro, el refugio era la piscina. Y porque es el único sitio donde te sientes libre, te puedes mover. No hay nadie que te diga, ten cuidado, que hay un obstáculo. De hecho, el entrenador insiste en todo lo contrario. Cuanto más rápido vayas, mejor. Y, si te comes la pared, pues, chico, así rebotas. Y, bueno, empecé entrenando dos horas todas las tardes. De ahí pasamos a entrenar cuatro horas para ir a nuestro primer Open británico. Y, una vez estuve allí, que al poco conseguí hacer la marca mínima para un mundial de natación en Argentina, cambió la historia. Y, con 14, 15 años, empecé a entrenar siete horas diarias. Entonces, aún así, el chip no cambia. El chip se mantiene bastante igual hasta que, incluso, pasada mis primeras paralimpiadas en Atenas 2004, donde conseguí dos bronces, vuelvo y empezamos a entrenar el centro de alto rendimiento. Y, a la siguiente competición, yo pensando, bueno, después de una olimpiada, después de entrenar el centro de alto rendimiento, después de todo esto, mejorarás y no. Es decir, conseguí las medallas, pero no mejoré los resultados. No sé si habéis vivido eso, de que consigues el objetivo, pero sientes que no ha merecido la pena. ¿Te sientes como vacío? Si no os ha pasado, tranquilo, eso os pasará. Es parte de la vida. Entonces, entré en una espiral de dos meses bastante complicada que me llevó a darme cuenta de que yo estaba viviendo la ceguera desde un punto de vista, digamos, de escasez, de lo que me falta, de lo que no puedo hacer, de lo que no tengo. Porque todo el mundo te dice, bueno, es que esto no lo puedes hacer porque eres ciego. Es que no puedes mejorar la natación porque eres ciego. O es que no puedes ligar porque eres ciego. Porque, claro, te vas a una discoteca, te sonríen y ya se puede tirar sonriéndote toda la noche, que es que no te vas a enterar. Y encima, con la música, y antiguamente, no sé si os acordáis todavía que se podía fumar en las discotecas, pues se juntaba el humo del tabaco más la música. O sea, no sabías ni a quién tenías al lado. Entonces, alguna noche te encuentras y dices, madre mía, esta tiene que ser guapa. Y te inclinas a decirle algo al oído, así, a ver si cuela y de repente te dice, ¿qué pasa, tío? Entonces, dices, bueno, voy a tener cuidado con lo que hago. Entonces, en ese tipo de cosas, es como que todos los mensajes que recibes desde el exterior es, no se puede. No se debe, haz lo que puedas, no te esfuerces más allá, porque al fin y al cabo, los resultados que consigas están acorde a tu condición. Entonces, te limitan desde fuera, pero tú aceptas los límites desde dentro. Has hablado de medallas, pero ha sido modesto en Pekín 2008. Hay que decir que fue un año especialmente memorable. Cuatro oros, nada más y nada menos. ¿Cómo vives eso? Y sobre todo, ¿cómo vives el después, lo que tú has dicho? Consigues un objetivo y después, ¿qué pasa? ¿Cómo fue para ti Pekín 2008 y ese cambio, ese giro en tu vida? Bueno, Pekín 2008 fue el resultado de ese tocar fondo que os estaba comentando. Porque una vez que tocas fondo, siempre tienes dos opciones o tres, digamos. O te hundes completamente o te hundes y pides ayuda o buscas soluciones. En mi caso, busqué soluciones y las busqué en Google, por cierto. Y, básicamente, lo que pregunté a Sam Google fue porque yo lo que tenía claro es que tenía que empezar a entrenar la mente. Es cómo empezar a entrenar mi mente. Y en aquel entonces, los resultados que me devolvió fue que tienes que tener objetivos por escrito. Entonces, como estaba en un juego que estaba perdiendo, lo que tenía claro es que, al final, si vas a por el 5, siempre te quedas en el 3 o el 4. Si vas a por el 10, no está garantizado que lo consigas. Pero, al menos, puedes llegar a un 7, un 8. Entonces, tu mínimo es más que el máximo que tenías antes. Y me propuse batir un récord del mundo. ¿Cómo iba a hacerlo? Pues, aplicando lo que iba encontrando. Entonces, empezó una carrera los próximos 6 meses, los siguientes 6 meses para este récord del mundo. Pero, sobre todo, los siguientes 20 meses para Pekín 2008. Porque yo tenía claro de que mi sueño era ganar un oro olímpico y, bueno, empecé a entrenar cómo visualizaba el entrenamiento. Empecé visualizándome entrenando, visualizando la técnica, visualizando, porque, claro, ya que no puedes ver un vídeo para mejorar, pues, visualízalo. Y empiezas a dividir la abrazada en 17 partes, que es lo que hice yo. Lo dividí en 17 partes y empecé a intentar perfeccionar cada parte. Luego, eso te lleva a visualizar las emociones y a cómo te vas a comportar, cómo vas a sentir, qué vas a hacer en tu día a día, qué diálogos te vas a decir. Porque, claro, nos levantamos por la mañana y, muchas veces, nuestro diálogo es, madre mía, qué pereza salir de la cama con el frío que hace fuera. Me voy a quedar en la cama. Vaya día, me espera. Es que encima todo a última hora. Claro, ya sales angustiado. Y con ese tipo de emociones intentas hacer lo siguiente del día y es muy complicado. Entonces, mi diálogo interno venía, lo que os decía antes, venía dado por mi entorno. Y cuando empiezas a trabajarlo y empiezas a darte cuenta de que, desde por la mañana, la pregunta que más te sueles hacer es, ¿por qué estoy cansado? Pues, es obvio. Si has entrenado 7 horas, 12 o 14 kilómetros, pues, guau, estás cansado. Y, claro, pero no te resuelve nada. O, ¿por qué yo no puedo hacer esto siendo ciego? Pues, el cerebro te va a dar las respuestas. Pues, tío, es obvio. No puedes hacerlo porque no ves, pero la pregunta real es, ¿cómo puedo mejorar esto? Y esa fue mi obsesión, cómo poder mejorar todo. Y eso me llevó a visualizar más de 16.000 veces la prueba del Cien Mariposa, a elegir muy bien la música que iba a escuchar, muy bien cómo me iba a mover, cómo iba a respirar, qué libros iba a leer, qué películas iba a ver. Pero, sobre todo, lo que me di cuenta en ese proceso es que lo más importante que tienes que elegir es en qué persona te vas a convertir. Porque, al final, ¿quién te garantiza que ganes un oro o un récord del mundo? Nadie. Tú puedes hacer la mejor marca de la historia. Pero, ¿y si otro lo hace una centésima más rápido? Pues, muy bien, chaval, pero eres segundo. Entonces, tienes que pensar primero en quién te vas a convertir. Y mi objetivo para Pekín 2008 era convertirme en una persona de la que yo estuviera orgulloso, pero, sobre todo, una persona que estuviese, que fuera feliz. Y, bueno, al final sí, fueron cuatro oros, dos récords del mundo y dos de Europa. Y el después, el después es complicado. El después es muy complicado porque cuando has alcanzado algo que está muy por encima de tus sueños, cuando has llegado a esa cima, después todo parece como bajar. Y, sobre todo, porque los amigos que antes tenías distancia con ellos, porque, claro, te pasas el día entrenando, de repente viene todo el mundo y te dice, qué bien, es que eres un crack, es que no sé qué. Y te salen amigos debajo de las piedras. Pero, aparte, sobre todo, empiezas a recibir ciertas valoraciones por parte del mundo exterior que, como no tengas cuidado, te hacen perderte a ti mismo. Por suerte, yo tuve la grandísima fortuna de que un niño me preguntó si cambiaría las medallas por volver a ver. No os recomiendo que tengáis a ese niño por hijo porque, a saber, las preguntas que os haría y, cuando le respondí, me di cuenta de que, gracias a la ceguera, había tenido la oportunidad de vivir cosas que no había podido vivir de otra manera. Sobre todo, me había obligado todos los días a salir de casa. Es decir, ¿qué hago? Te esperas a que venga alguien a buscarte y te lleve. Te esperas a que alguien te explique todo cómo hacerlo, pero a lo mejor no pueden. Ahora ya es más fácil. Pero, antiguamente, entonces, al final, tienes que optar por seguir adelante. Y, gracias a eso, y gracias a ese camino, y gracias a la piscina, y, sobre todo, gracias a mi madre, que fue lo bastante pesada, gracias a Dios, para decirme, tienes que ser independiente, pues, me había convertido en la persona que era. Entonces, le dije que no, no las cambiaría. Y es porque, al final, son objetos. No tienen mayor relevancia. Pero, el camino que has hecho, no se podría haber hecho de otra manera. Y, bueno, pues, eso me llevó a establecer un nuevo objetivo que era el cómo poder transmitir esto. Exacto. Ahí viene tu etapa de coach. Sí, ahí empieza el tema del coaching. Porque yo me había visto muy perdido en la época en la que quise hacer todos estos cambios a nivel mental. y no encontraba, en aquel entonces, en España, la psicología deportiva no está como está ahora ni el coaching. Bueno, el coaching era algo americano. Teniendo en cuenta que no tenía ni idea, no entendía ni una palabra en inglés, pues, poco podía hacer. Entonces, busqué el cómo trasladar todo lo que había aprendido yo, a base de buscar en cientos de libros, a un método, a una metodología que pudiera ayudar a los deportistas. Bueno, y aún así, te metes en el coaching, pero sigues con los retos. Aquí viene el Ironman. Terminas un Ironman. ¿Cómo fue esto? Porque, claro, cuentas que nadar no tienes los obstáculos. Un Ironman son palabras muy mayores. El Ironman fue una locura. La verdad es que cualquiera que me conozca, al final acaba sabiendo que soy un tío bastante inconsciente. O eso me dice todo el mundo. Y la verdad es que no es que sea inconsciente, es que no lo pienso. Entonces, en el Ironman lo que me pasó es que mientras todavía seguía siendo nadador, me retiré en el 2012, después de Londres, un día vi un reportaje sobre alguien que había hecho un Ironman y dije, esta gente está zumbada. Esto es imposible. O sea, ¿a quién se le ocurre nadar casi 4 kilómetros, 180 en bicicleta y luego una maratón? Así que yo, correr más de 2 kilómetros, como buen nadador, no corría porque somos como un saco de patatas en la pista. Y, claro, de repente, ves eso y dije, pues, imposible. Y eso para mí es algo muy peligroso porque cuando digo que algo es imposible, puedo tardar un año, dos o tres, pero se me mete en la cabeza. Y cuando me planteé, estando ya viviendo en Estados Unidos, hacer el Ironman, recuerdo que, claro, por calendario solo podía hacer uno que tenía en mayo, a siete meses, el de Lanzarote. Y el entrenador que tenía me dijo, olvídate. Olvídate, deja de tener, o sea, olvídate. O sea, no me vengas con pensamiento dominguero, no vas a conseguirlo. Entonces, busqué a otro que sí creyera en ello y, básicamente, empezamos a entrenar y él fue luego mi guía. Entonces, en el Ironman, a ver, nadar, nadas con otra persona. Porque si no, imagínate, ciego empieza a nadar en Lanzarote. No sabemos dónde está. ¿Sabes? Tiene que acompañarte. Obvio. Y luego en la bicicleta, pues, alguno me ha preguntado, ¿pero qué hacéis? ¿Vais cada uno en una bicicleta? Sí, claro. Él va adelante. Entonces, cuando estemos bajando la cuesta, le dirá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿sabes? Es que te metes una leche de, tienes que ir en un tándem. Entonces, él va adelante, porque si fuera atrás sería un problema. No te puede ir diciendo derecha, izquierda, porque ya lo que faltaba, que fuera disléxico y te matas. Entonces, tienes que ir a la vez, completamente sincronizado. Y lo malo que tiene el tándem es que al subir la cuesta, vas muy lento, pero al bajarla es una maravilla. Porque llegamos a ir a 88 kilómetros por hora. Y tienes que confiar plenamente en la otra persona. Pero plenamente. O sea, eso de confianza ciega, ahí lo experimentas de verdad. Porque yo lo que pensaba durante toda la bajada de los miradores, que es el puerto que teníamos ahí, en Lanzarote, por Dios, que este hombre no cierre los ojos, porque nos matamos. Y luego, en la maratón, pues, vas corriendo uno al lado del otro. Pero, bueno, la verdad es que el Ironman fue bonito. De todos los retos que he hecho, ha sido uno de los que más he disfrutado. Después de Pekín 2008 ha sido, creo que, la meta que más he saboreado, porque en muchos momentos pensé que era imposible, porque, además, perdí la cabeza del kilómetro 28 a 34 de la maratón. O sea, se me fue completamente. Y en cuanto tu cabeza desconecta de tu cuerpo, empiezas a botearte. Empiezas a decir, no puedo, estoy cansado, no tolero ningún alimento, me estoy deshidratando. Y, claro, tu cabeza quiere que pares. Y ahí está el truco, el conseguir que eso vuelva a la normalidad. Y cuando cruzamos la línea de meta, pues, sinceramente, lo que más sentí, más que satisfacción de logro y decir, he hecho un Ironman, soy finisher, era agradecimiento por la dedicación que había tenido mi guía y entrenador y agradecimiento por toda la gente que me había apoyado. Y es, de verdad, es el sentimiento ese de gratitud así de las cosas más especiales que he vivido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Navid, cuéntanos qué es lo más difícil que has conseguido. Porque eres una persona de retos, ¿qué es lo que más te ha costado conseguir? Es difícil decirlo. Yo te diría que lo que más me ha costado conseguir con muchísima diferencia fue entenderme y aceptarme a mí mismo. Y no quiero, o sea, no estoy hablando desde el punto de vista filosófico y que os podáis echar las manos a la cabeza y decir, Dios mío, que nos llegue a la parte filosófica. No, es algo mucho más práctico. Porque si lo piensas, el que tiene un ligero sobrepeso puede decir, es que por esto no me puedo poner estos pantalones o no puedo salir así o no puedo hacer esto. Pero es algo que si se va a un endocrino o un dietista o no dietista o se pone a hacer ejercicio, lo pierdes. O sea, esa excusa se acaba. Si no sabes inglés, lo aprendes, esa excusa se acaba. Si no tienes una habilidad, lo mismo. Pero cuando tienes la excusa perfecta es que te levantes a la hora que te levantes del día, esté la luz encendida, apagada. Pase lo que pase, tú sigues siendo ciego. Claro, los primeros años de quedarme ciego, cerraba los ojos con fuerza. Pues eso, la ilusión de los niños. Y digo, cuando los abra vuelvo a ver. Y nada, y sigues, sigues estando presente. Entonces, en el momento en el que decides que quieres liberarte de eso y aceptarlo como algo más, intentar ver las ventajas que tiene, eso ha sido de las cosas más difíciles que he hecho. Y afortunadamente lo conseguí antes de Pekín 2008. Yo estoy seguro de que si no hubiera conseguido eso, no hubiera llegado a las medallas. ¿Cómo haces para superar esos momentos difíciles? ¿En qué piensas para salir de ahí? Dices, oye, los límites me los pongo yo y nadie me va a decir lo que puedo y lo que no puedo hacer. Eso ya lo decidiré yo. ¿En qué piensas ahí? Bueno, es que todo ese tipo de cosas las tienes que preparar los días que estás bien. Porque los días que estás mal es difícil. Sobre todo cuando tienes mucho estrés, la amígdala empieza a reaccionar, empiezas a pensar lo amenazante que es todo y cuando hay amenaza o huyes o luchas. Pero no eres capaz de racionalizar tanto. Entonces, los días que estás bien es cuando tienes que pensarlo. Y básicamente tienes que llegar a un acuerdo contigo mismo. Hay barreras que no puedes cruzar. Esos son acuerdos que tienes contigo. Es decir, no puedo permitirme el pensar en ningún momento que esto es debido a la ceguera. No puedo pensar en ningún momento en que me voy a rendir. Son cosas que tienes que tener claras. Y a partir de ahí, pues saber que a veces tienes pensamientos absurdos. Pues esto es imposible, no se puede, no puedo más. Pues intenta recordar momentos en los que sí pudiste. Y te das cuenta que es absurdo. Y hay un juego que yo juego muchas veces conmigo mismo y es, vamos a ver, si le preguntara a una persona de 80 años sobre esto que estoy viviendo ahora, ¿qué me diría? ¿Qué creéis que diría? Todos a la vez no, ¿eh? Que todo pasa. Todo pasa. Ah, no te preocupes, eso ya se pasará, ya lo verás diferente cuando pase el tiempo. Y le preguntas a un niño de 8 años y te dice, pues no sé, vamos a jugar. Entonces, los dos tienen razón. Es verdad que todo lo que te pase ahora mismo dentro de un año te parecerá poca cosa o incluso te olvidarás. Es verdad. Y los niños también tienen razón, porque si no tienes la suficiente información, es posible que no sepas resolverla. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar? Ya la encontrarás y si no, pide ayuda a alguien. Y juega, juega, porque cuando jugamos o cuando nos distraemos, a veces encontramos la solución que no teníamos. Vamos a hablar también de los retos como forma de vida, que esto sí que lo tienes tú muy interiorizado. ¿Por qué ves tan importante ponerse constantemente metas? Y si crees que es importante que tengamos metas tanto a nivel personal como profesional. Bueno, si te enseñara yo mi tablón de metas, tengo metas a nivel personal y las tengo divididas en metas a nivel emocional, metas de aprendizaje, es decir, qué cosas quiero aprender para estos meses o para este año. Y luego las ejercicio físico, luego las profesionales, las relaciones personales, todo este tipo de cosas. Suena un poco cuadriculado, lo sé, pero es que la realidad es que si no te pones metas, es muy difícil medir qué estás haciendo o qué no estás haciendo. ¿A quién de aquí no le ha pasado que te metes tanto en una meta profesional que te olvidas de cuidar a la gente que tienes más cerca? Y además, cuando estás estresado, te piden pasar un poco más de tiempo con ellos y muchas veces la reacción natural que tenemos es, ahora no puedo. Y claro, estás pagando la frustración que tienes con ellos. No es justo. Entonces, por eso creo que es importante tener ese tipo de metas, porque te permite recordar también qué es lo importante. Y a veces cuando de repente se te plantea una disyuntiva de hago esto, hago lo otro, yo no pienso, yo voy a mis metas. Y en las metas lo veo. Ah, vale, esto es importante, ¿me ayuda a ir a este punto? Sí. No me ayuda. Entonces, esto puede esperar. Y así es la única manera de maximizar el tiempo. Mucha gente que me pregunta, pero ¿por qué vives con tanta urgencia? ¿Por qué quieres hacer tantas cosas en un año? Y es que no sé vivir de otra manera. Porque los años pasan súper rápido y lo sepamos o no lo sepamos, te puede pasar cualquier cosa. Y claro, todos decimos, sí, eso sí lo sé, sí lo sé. Pero en realidad no lo sabemos. Hay un libro maravilloso que se llama Martes con mi viejo profesor, que hay una frase muy bonita que decía ahí en el libro. Solo aprendes a vivir cuando aprendes a morir. Yo no voy tan filosófico ni mucho menos, pero sí que creo que cuando eres consciente de que en realidad el mes pasado ya no puedes volver atrás a cambiar nada, en realidad ni este trabajo ni lo que tienes está garantizado para dentro de un año, ni lo que estás viviendo está garantizado para dentro de un año, creo que aprendes a disfrutar mucho más de lo que estás haciendo. Bueno, hablando de metas, cuéntanos un poquito qué nuevos retos tienes en mente. Algunos que puedas compartir. Pues curiosamente ninguno deportivo. Este año cruzamos el Estrecho de Gibraltar en abril. Que fuiste la primera persona invidente que cruzó el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Sí. Es que es humilde el tío. Cinco horas veinte, cinco horas veinte. Ahí lo tienes. De hecho, un amigo vuestro de la casa, el señor Javier Rodríguez Zapatero, que por cierto me dijo que me mandara recuerdos, me dice, al final cruzarás el Estrecho, al final haces un Ironman y vas a suspender el máster. Estábamos haciendo el máster este del MIP, ¿no? Y es verdad que en cierta manera el Estrecho me resultó más sencillo que todo lo que estaba haciendo este año. Al final lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Porque fue muy bonito el compartirlo con Fran Utrera y de hecho vamos a publicar un documental sobre toda la experiencia dentro de tres meses en marzo. Pero aparte de eso, para el año que viene, pues no me apetece hacer ningún reto deportivo porque me gustaría centrarme en abrir un centro de psicología. Porque creo que tenemos que buscar maneras de trabajar mucho más, de forma un poco más amplia la mente. Porque además me encuentro mucha gente con la que trabajo de clientes que me dicen, sí, vale, esto está muy bien, pero es que luego aplicarlo a veces en el día a día es más complicado. Y desde que empecé a trabajar con ellos, otros elementos, es que se ven los resultados. Así que bueno, me gustaría, ese es mi reto para el 2018. Qué bueno. Aparte de publicar otro libro y seguramente lanzaremos un programa de televisión si al final sale todo como queremos. Madre mía, si es que es todoterreno, es tremendo. Lo estabas diciendo ahora y este programa también nos sirve a nosotros para traer un poco de energía, algo dentro de nuestro entorno, de nuestra burbuja. ¿Qué técnicas nos podrías recomendar a nosotros para esos momentos en los que necesitamos un empujón tanto de energía, física, mental, para que digamos que tomamos conciencia de lo importante en la vida y que podamos aplicar en cualquier momento? Pues, hombre, la mente, es decir, el estado que estás sintiendo siempre tienes que verlo desde tres partes. Las estrategias que usas, las emociones y el ejercicio físico, porque al final la mente la tienes dentro del cuerpo. Entonces, si tu cuerpo no te puede dar la suficiente energía, no te da la suficiente actividad, por lo que sea, porque te pasas muchas horas delante de un ordenador o lo que fuera, es complicado que te actives cuando lo necesitas inmediatamente. Entonces, yo lo que suelo hacer mucho es coges una canción que te entusiasme mucho, una canción que te ponga las pilas. Es decir, cuando lo oyes es que no puedes quedarte sentado en la silla. A mí me pasa con Thunderstruck de ACDC. Cuando la oigo es que da igual. De hecho, la tengo ahora puesta como alarma por las mañanas. Cañera, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día, el primer día que me la puse, salté de la cama y ya luego me volví a tumbar. Y entonces, cuando tienes esa canción, intentas vincularla a algo que te emocione mucho. Un momento que haya sido para ti muy especial, mientras escuchas la canción. Y cuando ya tengas esa sensación, que lo sientas aquí en el pecho, es cuando haces algún gesto, que en mi caso es o cerrar el puño o te das un golpe o cada uno el que mejor le venga. Y eso es lo que te permite en un momento dado en el que estás agobiado o estás con poca energía, recurres a ese gesto. Te acuerdas de la canción o te pones la canción y es que te disparas. Te disparas, pero completamente. Pero si no estás bien hidratado y no haces el suficiente ejercicio, que no hablo de ir a correr maratones, ¿eh? Hablo de a lo mejor media hora al día o cada dos días. Es simplemente que el cuerpo se mueva. Es complicado mantenerlo. Y luego también con lo que alimentamos nuestro cerebro. Pero al final necesitamos leer ciertas cosas que nos inspiren o ver películas que nos inspiren o ver vídeos que nos inspiren. Cosas que te alimenten y que te permitan recurrir a eso también en un momento dado. Pues nada, súper consejos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en Google. Aquí hablamos también de tecnología. Y a mí me gustaría que compartieras qué tecnología empleas para interpretar el mundo que te rodea. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizo un dispositivo que no es de la casa. La verdad es que tengo que decir que desde que la tecnología ha pegado este avance con los smartphones en los últimos 10 años, a mí me ha cambiado la vida. Es decir, el llegar a San Francisco, no tener ni idea de la ciudad y utilizar un GPS para saber qué tengo alrededor o abres el Google Maps y ves perfectamente qué locales ir, qué accesibilidad tienen, no tienen, qué vale ese número. Es decir, eso a mí me ha facilitar la vida enormemente. Pero sobre todo y con mucha diferencia el poder buscar algo y el que se haya obligado, pues por aquello del posicionamiento sea o a que se tenga que leer todo en texto, eso me ha permitido que mi lector de pantallas pueda hacerme acceder a una información que antes no existía. Entonces, claro, tú piensa que antes teníamos que pedir que nos transcribieran un libro a Braille, lo cual podía tardar de dos a seis meses. Entonces, nunca leías las novedades. Y a lo mejor un libro de 300 páginas eran cuatro volúmenes así de gordos. Entonces, te puedes imaginar lo que puede ser un libro un poco más técnico, ¿no? De 800 o 1.000 páginas. O sea, es inabarcable. Entonces, lo que más utilizo es el smartphone y el ordenador con un lector de pantalla y luego ya muchísimas aplicaciones, pues tanto para hacerle una foto al texto para que te lo lea como para descargarte un libro y leerlo, como para el GPS o hacer una foto a un paisaje y que te lo diga, que últimamente se está poniendo de moda y espero que esto vaya a más, el que tú tocas la pantalla y te describa someramente lo que hay en la imagen. Y, bueno, yo desde que descubrí hace un año o así, año y medio, Google Fotos, estoy encantado. Porque, claro, lo que me ha pasado es que ahora empiezas a buscar las fotos y ya sé qué fotos son. Aunque el año pasado me entré en unas que ponía fotos de Navidad pensando que era de una cosa que habíamos hecho en casa y resulta que era una foto que tenía de la perrita con un gorro de Papá Noel. Pero, bueno, salvo ese tipo de cosas, la verdad es que eso es en lo que más ha ayudado. Sí, si le tuvieras que hacer una carta ahora a los Reyes Magos, estamos cerca de ese momento, ¿qué le pedirías para que las empresas tecnológicas pudieran ayudar aún más a hacer la vida más sencilla a las personas invidentes? En parte seguir como estamos haciendo, pero sobre todo yo creo que establecer políticas que se tengan que cumplir, porque la razón por la que todas las páginas se han vuelto mucho más accesibles es porque es que si no, no se les encuentra. Entonces, al final se ha pretendido hacer por una razón, pero resulta que nos ha beneficiado a todos los demás. Si tuviera que pedir algo, yo creo que incluir más ciegos o más personas en las plantillas que te puedan hacer ver la realidad desde otro punto de vista. Yo creo que eso es lo más importante, porque al final por mucho que uno piense o intente ponerse en los zapatos de otro, es muy complicado. Porque al final si tú cierras los ojos durante 10 segundos, 10 minutos o una hora, es difícil que intentes ver, vale, ¿y qué puedo hacer y no puedo hacer? De hecho, pensarás que hay muchas más cosas que no puedes hacer de las que harías en realidad, seguramente. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Luego ya, pues obviamente, si me pongo a decirte cosas, hay cosas de YouTube que hay que mejorar, pero sobre todo hay muchas cosas a la hora de la gestión más técnica que se pueden mejorar con creces. Bueno, Enamed, muchas gracias. Yo creo que lo voy a abrir para que el resto de personas puedan hacerte preguntas también, para no abarcar yo todas. Entonces, no sé si en este momento queréis preguntar algo. En un momento de la entrevista dijiste que tenías ventajas por tu condición. Entonces, quería preguntarte, porque a mí me llamó la atención y es verdad que uno desde fuera puede ver como que todo es malo, pero seguramente tú vives desde el otro lado y vives unas experiencias que nosotros no. Y bueno, centrarme un poco en eso. ¿Cuáles son las que tú consideras ventajas? Bueno, tú ves lo que llevo puesto, ¿no? Sí. Tú abrías, sin darte cuenta, haces una valoración inicial, ¿no? Una de las ventajas principales es que yo no puedo recurrir a eso. Entonces, yo solo tengo lo que la persona me transmite. Solo tengo lo que la persona quiere transmitir, lo que habla. Y en eso te da la oportunidad de conocer a mucha más gente de forma mucho más interesante, porque no sabes quién es. No haces una asunción de que, ah, este es un hipster o este es un tal o este es un cual oigo risitas por ahí al fondo. Entonces, esa es una de las principales. Y la otra es que yo tengo la suerte de que puedo recurrir a la visualización en cualquier momento que necesite. No tengo que mirar nada. Entonces, ni tengo que cerrar los ojos para concentrarme. Simplemente te aislas un poco y puedes recurrir a la visualización. Pero yo te diría que para mí una de las mayores ventajas es esa, la de poder percibir a la gente por lo que transmiten y no por lo que yo creo que ellos son. Más allá de eso, te diría que siempre tiene dos lados de la moneda. La ceguera puedes pensar, cuando te enfrentas a algo, y de hecho conozco algunos que cuando se enfrentan a algo tienen miedo porque no lo ven, o puedes decir, pues ya que no lo veo, no sé qué hay, tiro para adelante. Y ya me encontraré con el muro o el agujero o lo que sea. Ha hecho lo más difícil, que es romper el hielo, así que... Bueno, yo como no se anima la gente, te hago una otra pregunta. Me ha gustado mucho antes cuando decías, hablabas de entrenador, un entrenador que te dijo, bueno, como no veo lo del reto del Ironman, entonces tú dijiste, bueno, pues me busco otro. Entonces, yo creo que muchas veces las limitaciones nos las ponemos nosotros. Yo creo que has hablado mucho de esto hoy. Y esto se puede aplicar a cualquier ámbito, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejos nos das? Porque nosotros seguramente en el día a día, pues en proyectos o incluso en el ámbito personal, pues pensamos que hay cosas que no podemos hacer. ¿Qué consejos nos das para que rompamos un poco esa barrera mental, ¿no? Que es más mental que real. Y que realmente, pues, nos propongamos o pensemos que sí que podemos hacer las cosas que nos planteamos. Bueno, yo creo que la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, muchas veces, ¿es de verdad esto real? Porque muchas veces nos estamos inventando las cosas. Entonces, para saber si es real o no, tenemos la grandísima suerte de que busques lo que busques, encuentras a alguien que lo haya hecho. Te refieres si la barrera es real, ¿no? Claro. Si la barrera o el límite o la condición que te has puesto es real. Entonces, empiezas a buscar y siempre encuentras a alguien que lo haya hecho. Y cuando lo encuentras, siempre acabas encontrando cómo lo han hecho. Entonces, la primera es, ¿es real? La segunda pregunta es, si es real, o sea, si no es real, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir lo mismo que esa persona? O conseguir superar esa situación. Y la tercera y la más importante para mí es, ¿qué tengo que dejar de hacer? Muchas veces no conseguimos las cosas, no por lo que estamos haciendo, o sea, no por lo que no estamos haciendo, sino por lo que estamos haciendo. Es decir, hay veces que tienes que dejar determinados hábitos y hábitos de pensamiento, etcétera, etcétera. Y si no encuentras, porque alguno lo pensará, bueno, y si no encuentras a nadie que lo haya hecho, pues entonces puedes ser el primero. Pero vamos, creo que lo mejor es probarlo. Y si funciona, bien. Y si no funciona, pues analizar y volver a intentarlo. Al final no está tan alejado de lo que se hace diariamente en el trabajo. Es más o menos la misma resolución de problemas que hemos aprendido toda la vida, pero aplicada a nuestra vida. Lo que pasa es que hay veces que nos insisten tanto con que las cosas son de esta manera, que sin darnos cuenta la aceptamos, y como todo nuestro entorno lo comparte, creemos que es la única realidad que existe. Entonces, hay veces, por eso te decía lo de busca a alguien, porque a veces sales de tu entorno y te das cuenta que en otros entornos, es que ni se les ha pasado por la cabeza que eso es un límite. Totalmente. ¿Se te ha dado alguna situación en la que, bueno, habrás hablado de muchos retos que has superado, y la verdad es espectacular. ¿Hay alguno que te has puesto y no hayas conseguido? Y si es así, o sea, ¿qué aprendizajes has cogido, no? Alguno que me haya puesto y no haya conseguido. Impresionante. Pues fíjate, hace unos años tuve que dejar la universidad, porque no podía con ello en ese momento. Y, a ver, luego lo dices y lo dices en palabras bonitas, y dices, lo dejé porque tenía que entrenar y era más importante entrenar. Lo cual es cierto, pero también me vi superado por esa situación en ese momento. Y, bueno, al principio pensé que era una barrera, como lo que estábamos hablando antes, hasta que empecé a mirar a mi alrededor y digo, pero vamos a ver, la cantidad de gente que ha terminado carreras universitarias. Pero como eso no fue suficiente, tuve que encontrar una motivación propia interna para volver a hacerlo. Y, al final, el año pasado, aprovechando que volví a empezar, que iba a volver a estudiar, porque tenía que hacer un máster, dije, pues ya que estoy, empiezo también la carrera. Y ha sido la manera. Volver a intentarlo una y otra vez y hasta que funcione. Perseverar, ¿no? Perseverar en el objetivo. Sí, pero perseverar, ¿sabes cuál es el problema muchas veces de las palabras? Que las oímos tanto que nos olvidamos, en realidad, de lo que significan, ¿no? Como que nos las saltamos. Pero es que es algo tan sencillo como inténtalo una y otra vez. Y si alguno tenéis un hijo o un sobrino cercano, los primeros dos años de vida o cuando están empezando a aprender a caminar, se caen tropecintas mil veces. Y nosotros nos vamos a una clase de baile, nos tropezamos tres veces y generalmente no se vuelve mucha gente. Es que soy un torpe y se van. Entonces, a veces, es un poco volver a esa actitud y a esa niñez. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, ¿cuál es para ti una ventaja que tienes con respecto a una persona que puede ver que no es obvia para nosotros? Una ventaja que no es obvia para vosotros. ¿Algo que creas que para ti es una ventaja haber ido por este camino, haber tenido el camino que tuviste? Pues, es que claro, si venir a una empresa de gente inteligente tiene sus problemas, si te hacen las preguntas. Yo creo que una de las que a lo mejor no es obvia a priori, porque la gente no se para a pensar en ello, es o sí. Es que todo el mundo está acostumbrado a saber qué expresiones de la cara tener, ¿no? Qué cara tienes que poner en cada momento, o cómo gestionar tus expresiones. Pero la voz, a no ser que seas actor o actriz, o cantante, pero sobre todo los actores y actrices, no sabemos modularla, no sabemos actuar. Entonces, yo creo que para mí la ventaja más obvia es esa, que en las voces de la gente están las emociones que viven en el día a día, que Antonio Damasio las llama las emociones de fondo, esta parte de la personalidad y esta parte de su forma de pensar. Entonces, para mí esa es la mayor ventaja. Yo soy Gonzalo y te voy a hacer una pregunta de tu perfil como coach, que creo que te gustará. Si tuvieras que recomendar tres habilidades o competencia a un buen amigo, para desarrollar y para desempeñar exitosamente en lo personal y en lo profesional, ¿cuáles elegirías? Que aprenda a gestionar sus emociones, que aprenda a establecerse metas y que aprenda a comunicarse con los demás. Y que aprenda, ¿no? Y que aprenda. Capacidad de aprendizaje. Esa es vital. Pero vamos, capacidad de aprendizaje es que considero que es algo que es vital y la necesitamos toda la vida. Pero más allá de esa, que para mí lo que te digo es vital, gestión de emociones, establecer metas y comunicar. Comunicar no es solamente hablar en público. Comunicar es saber que si a ti la palabra, yo qué sé, la palabra monstruo te hace sentir muy mal, en una discusión no utilizarla nunca. Por poner un ejemplo. Entonces, aprender a comunicar va más allá. Es solamente hablar o saber ser muy, me sale la palabra en inglés, saber elegir muy bien las palabras, sino el saber cómo decirlas para que la otra persona te entienda y sobre todo sienta lo que tú quieres decirle. ¿Alguna técnica para aprender a gestionar las emociones? Oye, es que utilizo mucho la escritura. Escribo todos los días. Desde hace ya, desde el 2007, escribo todas las mañanas. Pase lo que pase, intento escribir un poco. Y esto te permite un poco saber qué está pasando en tu vida. Porque hay veces que dices, todo es un desastre, no tengo amigos, el trabajo me va mal, el mundo es horrible, el mundo se nos viene encima. Y de repente lees dos semanas atrás y te das cuenta, qué maravilla de amigos tengo, estoy encantado con mi trabajo. Sabes que vamos fluctuando. Y eso te enseña también, a base de escribir, empiezas a darte cuenta de qué suele pasar antes de que reacciones de determinada manera. Esa es una. La otra es, elige la música. Elige muy bien la música que vas a escuchar. Pero claro, si estás triste, te pones una música triste, que son preciosas, pero es que te dan ganas a veces de tirarte por la ventana. Es verdad. Me han dejado, todo está mal, qué mal está el mundo. Entonces, empiezas a sentirte aún peor. O en los días de lluvia te pones ese tipo de música, pues claro, apetece, porque son bonitas y van con el ambiente, pero en algunos casos no es lo mejor para gestionar tus emociones. Y la última y súper importante es aceptar que todas las emociones son buenas y es una señal buena para ti. Porque claro, la gente dice, es que no me quiero sentir frustrado. Pues vale, chaval. Entonces, no hagas nada. Porque la frustración lo que te está diciendo es que tienes más habilidades o más capacidades que lo que estás consiguiendo. Entonces, es buena. Es una forma de reafirmarte. No quiero tener miedo. Pues si no tienes miedo, ¿cómo vas a poder reaccionar cuando un coche se te venga encima que no te ha dado tiempo de verlo? El miedo es vital. Simplemente te está diciendo, eh, prepárate que la situación que tienes delante a lo mejor te supera. Y la tristeza, que todos tendemos muchas veces a huir de ella. Bueno, hay otros que se recodean, pero huimos de ella. En realidad, la tristeza es que has perdido algo que para ti era valioso. Entonces, si pierdo mi teléfono, pues yo me voy a sentir triste. Compraré otro, pero me voy a sentir triste porque para mí es valioso. Y no es malo eso. ¿No? No es una pregunta, pero lo que sí que te vamos a pedir es que compartas luego tus listas de música para cargarnos bien las pilas y darnos ese chute de energía que te pones tú. Ah, una pregunta más. Sí, hay tiempo nada más. Sí, sí. Que, hola, Ana, soy Eric. Yo me estoy leyendo... No te conozco, ¿no? Te conoces, ¿no? Un poquito. Nada, me estoy leyendo un libro también de un deportista de élite, Open, de Agassi. Ah, buenísimo. Buenísimo, ¿verdad? Lo has leído entonces. Y te acuerdas en AMED que, sobre todo en los primeros episodios, en los primeros capítulos del libro, Agassi escribe cómo estaba llegando a las finales de Gran Slam. Llegó a tres seguidas y las perdió todas. Y había momentos en los que servía para ganar, lo tenía todo de cara, pero llegaba ese momento que decía, joder, estoy jugando para no perder o juego, pero tengo miedo de perder, ¿no? Entonces, esa, que imagino que es una de las habilidades a las que te referías también, construir tu confianza. Primero, preguntarte si alguna vez te has enfrentado a ese tipo de situaciones en las que has tenido miedo de perder y ese miedo te ha bloqueado. Y si ha sido así, pues, ¿cómo lo has superado? La verdad es que si te enfocas en qué no quieres perder, lo más probable es que pierdas. Porque en realidad no te estás enfocando en qué tienes que hacer para que las cosas salgan bien. Te estás enfocando en qué no tienes que hacer. Entonces, claro, al final, el cerebro le estás diciendo que haga eso. Porque es lo que estás viendo en tu cabeza. Y al final, digamos que al final tus acciones acaban reflejando lo que estás pensando. Y es un sentimiento duro, ¿eh? Porque a la vez que quieres ganar, intentas no perder. A la vez que quieres que algo salga bien, intentes que no salga mal. ¿Quién no ha estado en una relación de pareja en la que en momentos quieres que todo vaya bien, pero tienes tanto miedo de que las cosas vayan mal que acabas cagándola? ¿Sabes? Eso creo que es parte también del crecimiento de uno. La única manera de solucionarlo es lo que te decía antes. La pregunta es, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Sabes? Tener muy claro, primero, si realmente lo quieres. Porque Andrea Gassi se da cuenta de que realmente quiere eso, o lo que está escribiendo en el libro, un momento muy tardío. Entonces, tienes que parar un poco a pensar si realmente lo que estás haciendo lo quieres. Y si sí, es que tienes que dejar de hacer para empezar a encarrilar. Y a partir de ahí ya construyes el resto. Pero si no, es muy difícil salir de ese bucle. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Enamed, otra vez, miles de gracias por venir. Creo que nos has aportado un montón de cosas, un montón de consejos y nos llevamos esa experiencia contigo. Bienvenido otra vez cuando tú quieras. Esta es tu casa. Y nada más. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a todos por recibirme, por tomaros el tiempo, además, que sé que no es fácil en estas épocas para pasar este rato con nosotros. Y nada, ha sido un auténtico placer y seguro que compartiremos más. Así que muchísimas gracias. Y solo quiero pediros que como compañía, yo sé que a veces uno se pierde en el yo, lo que tengo que hacer yo, pero quisiera pediros que como compañía sigáis haciendo lo que estáis haciendo porque a mí me habéis cambiado la vida. Y ojalá sigáis haciéndolo por muchos años más. Así que muchas gracias. A ti, Enamed. Gracias. 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 Gracias.